ASEA es la Asociación de Emprendedores de la Argentina y con esta idea de federalizar el apoyo a los emprendedores tiene embajadores en las distintas provincias y distintas ciudades fuera de Cava, ¿no? Entonces cada embajador organiza distintas actividades en su zona y bueno, a raíz de la pandemia todas estas actividades son de manera virtual ahora, webinars son gratuitos, abiertos a todo público solamente hay que inscribirse para poder ingresar a la plataforma Pilar Emprende funciona como embajadores de ASEA en la zona la ASEA es la Asociación de Emprendedores de la Argentina en realidad nosotros desde Pilar Emprende venimos hablando de trabajar colaborativamente de cooperar y de todo esto desde hace muchísimo pero nos parece que hoy en día a raíz de este aislamiento y de la pandemia a nivel mundial trabajar de manera colaborativa es la diferencia entre la vida y la muerte de un emprendedor en cuanto al emprendimiento, ¿no? porque sí o sí tenemos que asociarnos con otros y trabajar en conjunto con otros y ver al otro como un aliado y no como un competidor una nueva realidad para el emprendedor ingresan en pilaremprende.com.ar, ese es nuestro sitio web ahí publicamos toda la información o en cualquiera de nuestras redes sociales también vamos publicando no solo las actividades que organizamos nosotros sino también actividades de otras instituciones que por ahí son de interés para el emprendedor que es una excelente oportunidad para capacitarnos, conectarnos con otros seguir incorporando herramientas así que nos pueden seguir a través de la página puedo dejar también un número de teléfono el 11 6742 7635 11 6742 7635 y cualquier cosa que necesiten, necesitan asesoramiento, ayuda a lo que fuese estamos para ayudar a todos los emprendedores entonces стрé 동áso gracias bien y vamos a os taking la 1 3 2 3 4 5 7 7 7 7 9 7 8 Gracias por ver el video.